La noticia la compartió la cantante Ariana en sus redes sociales, tristemente se dio a conocer en la tarde de este viernes 29 de mayo que la mamá de la actriz Patricia Reyes Espíndola, falleció la tarde de este día, así lo confirmó la cantante Ariana por medio de sus redes sociales, aún se desconocen las causas, la intérprete compartió con profundo dolor, hoy despedimos a otra maravillosa mujer, escritora, poetisa, pensadora y enorme ser humano, Marta Reyes Espíndola, muy lamentable querida Patricia Reyes Espíndola, sé por el dolor que les invade a ti y a tus hermanos y a toda tu familia, luz en su camino, apenas el pasado 10 de mayo, la famosa actriz y directora agradeció por tener a su mamá y compartió una fotografía en la que se les ve juntas, en diciembre del 2019 festejaron en familia el cumpleaños número 93 de la señora Marta, en la que además de Patricia estuvieron sus hijos Marta, Genaro y su sobrina Jimena, la actriz de 66 años confirmó la noticia hace unos minutos por medio de su página de Facebook, con un dolor muy grande y una pena profunda, les comparto que mi adorada madre, Marta Reyes Espíndola, se adelantó en el viaje al cielo, escribió, desde la redacción de los Capitanes HD, nos unimos a la pena de la actriz, esperando su pronta resignación a ella y a su familia en general.